La 95 Trucking Show ¿Qué tenemos? ¿Por qué tenemos un invitado en el día de hoy? Líder, yo quiero presentarle a todo el público que esté esperando a este personaje a este joven camionero o ex camionero Pero joven Con un carisma que solamente él y el público lo apreciamos de esa manera, de verdad que me siento orgulloso de tener en esta cabina a nuestro gran amigo nuestro gran personaje ¡El Profesor! ¡Duro, duro! ¡Bienvenido! Yo vine aquí y después que yo vengo digo ¿Por qué yo venía aquí? Lo que pasa es que tú tomamos de él ¡Se invirtió un billete! ¡Una vainilla! ¡Entre un menudo! Oye, tú sabes que entrando al grano de una vez el juegue es que tú estás en una factoría ganando 25 pesos a la hora y viene un amigo tuyo camionero a tu casa con su esposa y una jipeta nueva que la debe completa y tu esposa te ve en tu Honda Call que ya está botando humo del motor y el tipo dice que la semana le fue en 5 mil y tú que a tu casa casamente estás llevando limpio un mil y alguito a veces y un bajo aéterillo de burro y el tipo empieza no, porque sí, 5 mil pero él no está hablando él no está hablando y te enseña el cheque no, y te lo enseña pero no te está hablando de todo lo que le dé cuenta en esos 5 mil ¿Cuánto es tuyo? después que eso entró ahí ¿Cuánto es tuyo? después que tú le pagas el otase el diésel el seguro todas las cosas que se le agregan a un camión si tú la sumas tú no eres camionero mira muchacho yo cojo golfear antes de trabajarle a AMA ¿Cómo así líder? yo me declaro loco y me bueno con esta cara me dan una vez deshabilitada y yo usted está probando líder pero hay mucha gente que hace Amazon como que no está de acuerdo con lo que usted dice porque como que le quille ese momento porque tiene la arrogancia la hipocresía y la arrogancia mira tener un camión yo tengo una compañía de transporte no es que yo esté fuera del transporte señores yo vivo del transporte ok yo vivo de la gente que compra camiones pero a mí no me gusta meterle habladoría a un tipo que está emprendiendo hay un desgraciado que tiene un líder que me voy a ahorrar el nombre que habla pila de basura ese hijo de su madre y un día se puso hablando un video mío cogió un pedacito y quiso como aparentar que yo soy un fracasado mi riqueza no está en el banco yo tengo 52 años mi riqueza está en ese amor que tiene mi esposa hacia mí que me conoció cero millas del año con los pláticos sin nada desayunando aire tú quieres saber si una mujer te ama que te ame sin ni uno porque al que está rico todo el mundo lo ama pero Jesucristo iba caminando y Pedro le dijo maestro lo aman mire toda esa gente lo está siguiendo dice el maestro tú si eres loco esa gente yo hago más pecado pecado y pan del que hicimos ayer tú eres loco chequeate porque te siguen al que está oye vamos atrás otra vez los camioneros tienen una arrogancia de tener camión tener camión no es ganancia muchas veces a veces tú ganas más siendo empleado de una compañía que pague bien que tener un camión oye que oigan eso palabra fuerte no que te voy a interrumpir voy a agregarle eso señores si fuera la cantidad de unidades de camiones que determina la riqueza quien tuviera más dinero que un dealer que vende camión dime analízalo explícame y que ganas tú cuando si yo tengo 5 camiones y un dealer tiene 20 y tú no le generas un peso ahí parado tener una compañía de camiones es más fácil comprar el camión pero hay muchas compañías que viven lavando dinero el narcotráfico ay como el esposo de una chamaca que dura 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 que tiene la boca de payaso que trabaja donde vainita vainita él sabe que todo eso cuarto es mentira una lavandería es lavando cuarto supuestamente entonces hay gente que se llenan los ojos viendo ese tipo lavando cuarto sin saber que sin lavar cuarto ahí no hay nada ya no hay nada en el transporte si usted no se va para combustible y no todo el mundo puede hacer combustible hay que tener experiencia para coger un tanque de gasolina de atrás tú tienes que hacer 6 meses en una compañía haciéndole así al master al John master con sonido con sonido y tú crees que es fácil entrar donde hacen combustible a 45 pesos a la hora no es fácil ahora yo mismo no podía hacer a 45 pesos a la hora porque tengo 6 mujeres con 6 niños que están locas porque yo me ponga a reportar para darme la madre yo tengo que trabajar por fuera porque a mí hasta que esos niños hasta que esos niños no estén casados yo no puedo reportar era por eso que te estaban llorando los otros días ay si pregunta para el profe show si tenemos la llamadita la podemos coger pero yo sé que también los panelistas tienen alguna pregunta alguien que aproveche ¿cuántos somos líder? ¿cuántos somos? oh pero somos 83 mil bien y en Instagram también la gente está súper activada porque hoy celebramos los 25 mil en Instagram así que gracias por el apoyo y mira 25 mil sin el cueras y enseñé la popoja eso es mucho porque oye enseñando eso todo el mundo tiene 100 mil tiene 100 mil un millón háblame cositas y que vengan preguntas para el profe show sin filtro profe ¿qué se siente o cómo usted crea la dinámica en el mundo del camión de no permitir que el estrés cotidiano lo que en verdad se vive fuera de los chistes y la apariencia dentro de un camión ¿cómo tú aprendiste a desahogar eso a nivel psicológico y convertirlo en algo jocoso que le dé alegría a otra persona? yo convierto hasta la desgracia en chistes yo tengo como la virtud de que hasta cuando me han pegado cuernos yo lo convierto yo en es más yo duré como un año y medio observando a mi primera esposa pegándome cuernos ¿de verdad? disfrutándolo disfrutando para yo aprender cómo cómo actúa una desgraciada el 24 de diciembre contándome las uvas ediquetándome uvas para buena suerte viniendo desde Tilla y yo sabía entonces yo dije no, tengo que aprender de ella para saber que cuando una mujer más bien te trata y te deja salir y viajar y todo cuando una mujer no te pelea por viajar azúdate la mujer que te deja viajar a Santo Domingo y te espera contenta se está dando Estilla durísimo más que tú di que mi amor el vino el oye es que la naturaleza de las mujeres es pelear si una mujer está demasiado contenta por todo azúdate hay que preocuparse preocúpate que tu mujer tiene que decir que yo el diablo va de tu bar tú eres loco vámonos juntos tenemos una llamadita hello buenas ¿quién nos habla y de dónde? hello buenas no, no se asuste que él no come gente bien se fue se cayó esa Jairo está activo en el chat saludo Jairo ahí se está curando me miss you Jairo mira la esposa me está riendo porque como ella pelea entonces ella está curando aquí pues te quiere te quiere pero ella pelea pero te quiere tú te puedes ir pasando Domingo solo no, no, no no, no no, no no, no la mujer que deja viajar a un hombre a Dominicana solo mi esposa un día me dejó de dejar viajar solo y yo le dije mi amor pero por qué tú dejaste es que en Venezuela todas esas Venezuelanas están yendo para allá yo no le tengo miedo a Dominicana pero le tengo miedo a la Venezolana porque fue cuando empezaba yo esa desgraciada me dañaron el guiso yo iba allá y mi amor le decía no, porque Dominicana con Dominicana no entendemos ninguna Dominicana me puede quitar un hombre pues a ti para llegar con esa piel así pelo así operada ya ready del año y me dijo no me vuelves más no me vuelves más pero el hombre yo le tengo una pregunta al profe si profe que usted tiene para decirle a esos nuevos camioneros que están que tienen un ahorrito ahí abajo de la almohada y es para comprar ese camión el camión de su sueño la pregunta del año somos casi 100 mil que usted le dice e inspírese para que usted se lo diga bueno que lo compre donde Adrián Truxell a donde Adrián Truxell tiene que comprarlo ahí el camión pero el profe acabo de decir que no 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 espérate no no es ese yo tengo una cosa vaya a un dealer a un dealer donde le fíen de pay 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 que no tengan financiera desgraciada es lo primero Adrián es un chamaco que yo lo recomiendo para los camiones muy responsable oye lo dijo él tremendo Adrián aplauso de verdad Adrián que está viendo el programa no es por tal y que con vainilla pero Adrián tú compras un camión ahí y Adrián te da seguimiento y te ayuda mucho si el camión te da problemita en los primeros 6 meses él te mete mucha mano pero yo creo que tiene que comprar un camión que sea 20 mil pesos 20 mil pesos no se lo debo a nadie un segurito bacano boteo y trabajarle una gente que tenga seguro para su carga y que tú sepas que te va a dar carga y no amanezca mucho tiempo en la calle porque es bueno a dormir con su esposa dándole cariño y mantenimiento o sea que tú no estás de acuerdo con esos camioneros que se van lejos y duran una ese dinero no paga porque deja la familia sola no hay un dinero no hay millones que pague millones nosotros hablando de miles millones que pague tú crías a tu hija llévala a la escuela o buscala y llegas en la noche a tu casa a dar canquiña bacana con un vino viendo Netflix dando eso es lo que es la vida es así los millones se van tú te mueres y el millonario y el pobre mueren igualito no se lleve de los cuartos que hay cuartos que asaran líder cuánto tenemos cuánto tenemos en vivo somos 95 mil y subiendo aquí también en Instagram la gente activa saludando al profe show saludando ahí está Jairo ahí está Liz ahí está Lina viendo el programa El Negrito un montón de gente que también te sigue hay muchos haters también que no quieren saber y decirle a los que están conectados que después del profe venimos con una orquesta en vivo aquí oye orquesta en vivo hoy también claro la gente de Alomajao los haters los haters son bacanos porque mira el haters es parte de lo que es tu promoción los haters son más importantes que la gente que te hace en coro te voy a explicar por qué porque el haters lo que hace es que quiere decir eso te admira y esa admiración se convierte en envidia pero yo yo entiendo que los haters son importantes la promoción mal y buena es buena porque es promoción te ayuda normal normalito cuando yo digo algo no tiene que gustarte yo estoy feliz con lo que estoy diciendo Jesucristo pero yo estaba leyendo Jesucristo otro día yo no sabía mucho de él sanó dio la vista levantó a los muertos ese tipo hizo vino dio comida caminó en el agua quien le falta Jesucristo caer la galleta quien y ese tigre le dieron un golpe que el diablo y lo mataron dime tú tenemos una llamadita y recuerden que tenemos la Faisa en vivo el próximo domingo aquí en cabina ay yo la amo es muy bacana ay yo la amo es dura ella tiene una forma como que yo digo pero no sé porque yo la quiero no sé los buenos esta zarosa buenas tardes si buenas tardes quien nos habla y de donde no te asuste no te asuste tiene que escucharnos por el teléfono no puede escuchar a través de donde te escuchas si ahora si te escuchamos hello buenas 95 buenas tardes buenas tardes adelante cual es la pregunta para el profe show déjame déjame saludar al profe el profe de lo mío hace mucho tiempo una vaina bien profe tu te acuerdas de Calmona de que si Calmona mandale una foto es que conozco dos Calmonas conozco uno que era gerente de la corporación dominicana ese no eres tú ese no eres tú y conozco otro que es más joven ese que era de la guagua yo creo que Calmona ok déjame saludarte con un nombre más familiar un saludo a helpis restituyo ay mi madre wow pero ese no es ese es mío ese es tuyo es verdad dime a Be Calmona dime a Be Muñeco no mirando tu participación ahí estamos estamos en la misma página tú y yo yo soy de la gente contraria de Amazon yo lo a esa gente hay que hacerle bueno que no no se va a poder el camionero lo unido el camionero lo que le gusta está hablando y poniendo películas de sesos y mandando ese seso el camionero el teléfono del camionero tiene seso que tú lo exprime lo que bote el idi dime qué tanto es eso que mandan el grupo de los camioneros dejen eso señores tú crees que es fácil andar una semana entera en la calle sin mujeres pero que mira hay que tener una amante hay que jalar el ganso con algo hay que tener una amante que te ayude a hacer la ruta y esa amante que esté ahí y si te hace un año bota la esposa que sea la esposa tuya la que está en la ruta la esposa mía qué consejo la esposa mía se fue conmigo un año a esa ruta a Arizona yo me iba dos veces a veces la semana para Nebraska y un día me dijo mi amor tú sabes que yo te hice alta de la ruta y yo pues nos saltamos los dos se acabó esta ruta esta vaina de ruta en 25 mil vendí el camión lo regalé dímelo pregunta ¿cuál tú crees los camioneros o los o los de la ruta de la guagua ¿cuál yo creo que? que sean peores lo de la ruta de la guagua lo que son es chipis yo vendía comida ahí cuando había comida y había un tipo que me dice que dame tres pesos de comida yo el diablo lo de la ruta lo que son son unos chipis los camioneros por lo menos gastan cuarto gracias Carmona nos llegamos ahí tenemos otra llamadita hello buenas que nos habla y de dónde hello buenas me escuchan ahí ahí esa Blas el hombre Blas llegó duro el Blas adelante hermano miren el profe lo que tiene un problemita es con los camiones que entró en pandemia ¿verdad? y entró en pandemia le vendieron mucho 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 sueño y no supo aprovechar esos sueños para salir los camiones manejando todo no no ¿cómo es tu nombre? Blas Chalas Blas tú tienes una mala información yo estoy haciendo viajes desde antes de decirte el COVID oye ni COVID se había muerto en el accidente cuando yo era camionero sin licencia yo viajaba y cuéntame ¿qué pasó? ¿por qué le cogiste tanto odio a esta hermosa carrera? sin licencia ¿por qué no pudiste abrir tu propia compañía para coger tu propio viaje? no amor yo soy broker amor yo tengo una compañía que tengo más de 14 empleados y viven de este señor que está aquí care loco o es que tiene que documentarse yo estoy hablando de perder tu tiempo atrás de arrogancia de tener un camión para tú perder para ganar menos que el que está trabajando en una factoría solo para decir que tengo camión solo para decir que tengo un camión manito hay mucho así allá afuera es cierto oye usted está oyendo con el oído o con abajo dime profe ahí viene mi pregunta que no me la contestó oye oye lo que pasa mera oye lo que pasa mucha gente se mete en este negocio ¿verdad? se cayó ¿se cayó fue? lo que pasa es que se margastan su tiempo como usted dice es verdad pero no todos son así no todos no todos son así yo entiendo y aquí hay billete aquí hay billete pero que todavía todavía la cosa está mala y nosotros lo que estamos en el transporte somos los bregadores modernos todavía está mala mira la cosa está mala para aquel que no tiene experiencia para eso la cosa está mala yo tengo mucho alrededor mío que tienen experiencia y se están un cable porque no no la supieron aprovechar pregúntame a mí si la cosa está mala para mí bueno gracias por tu llamadita para dar participación a otros que están en línea lo que pasa es que él cree que el mundo es él cuando tú mides algo es por por ciento si a ti te está yendo bien amén que Dios te bendiga tenemos otra llamadita hello buenas hello adelante hermano ¿quién nos habla? adelante Robin Robin activo hermano una breve decir algo ahí al profe sí el profe era de lo que comentaba antes en los videos que él no le pagaba un toro a nadie en Amazon y que esto y que por aquí que por allí sin embargo hoy en día mira los resultados ahí como está jalando aire y llevándoselo el diablo oye yo creo que este es de los chisperos que vende este es de los chisperos ese es hablador hello buenas hello adelante 95 buenas tardes buenas tardes el programa es tuyo no es en Mendoza ah yo que era ¿cómo que se llama? Carmon Carmon dime a vos en Mendoza adelante lo primero que voy a decir es que el profe es mío el profe no sabe quién soy yo pero yo ya sigo hasta el marógrafo del profe no relajes claro cancelado cancelado lo cancelo profe no 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 porque el que no paga no puede cancelar porque yo no me era gratis en ese tiempo dime 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 dale líder eso que el profe eso que el profe dijo ahí que él tiene que montar todo desempleado yo soy testigo de eso porque yo trabajaba en un dealer y el profe era pajado buscando muchachos para buscar todos esos camiones yo soy testigo de eso hay mucha gente que no conoce el profe con la cosa de la checha que un frustrado esos son patas poesiones felices que están ahí en amazon tirando patas voladoras ay ya llévatelo no no llévatelo mejor llévatelo oye lo que pasa que si yo quisiera ser como bulto yo tengo la forma de hacer que yo empecé esto 14 años atrás cuando oye yo fui el primer dominicano que empezó a hacer cuarto con esto lo que pasa es que me llevo una edad estamos tomando fotos ok dímelo soy yo Jairo de Sarmiento oh Jairo dime a ver hermano mío de mi alma oye ahora sí ahora sí ahora sí ahí fue que yo empecé de Sarmiento de Troceo la pandemia no existía pero yo empecé ahí ¿quién es él? ese es Jairo ese yo que es hombre gracias Jairo un aplauso señores el público oye pues esa tabú oye la vuelta con lo de la fama sin dinero eso es una una epidemia que hay fama sin dinero todo el mundo es famoso aquí sin dinero y un día tenía yo 44 años hace muchos años ya muy bien y yo dije bájale bájale y yo dije ¿y dónde yo voy a llegar con esta fama sin ni uno? y me estoy comiendo un pollo y un tipo viene a hablarme de una vaina escupiéndome el pollo profe yo lo amo yo lo amo pero yo decía señores yo no tengo cuarto y ya yo voy para viejo y viene un amiguito y me dijo y el boicillo tuyo ¿cómo está? feo 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 loco y yo dije no espérate yo no voy a hacer un jaracacico yo no voy a hacer viene mucha gente me hicieron propuestas de futuro pero ya yo tenía una edad que no era para futuro y me saqué mi licencia y ahí es que yo he podido decir he conseguido la tranquilidad espiritual económica la esposa mía me dijo ahora sí mi hijo porque ya yo iba para votado de la forma que yo iba ven para una discoteca tres potes este y esto lo que me pagaban me lo bebía ahí mismo llegaba a la casa sin ninguno y dándome toda la energía mira tenemos una grabación tuya de algo que tú dijiste dale yo lo que quiero que esto se explote por los cuatro puntos cardinales para que se acabe el perro y la rabia que es esta vaina de diablo en este mundo cruel profe yo quiero que tú le mandes un mensaje a todos los camioneros de la 95 de Troquichoba a todo el público que está ahí que te quiere está ahí está en sintonía con nosotros en LPM Radio y a través de YouTube a través de la 95 Troquichoba adelante hermano mío señores quiero que sepan que somos somos los mejores en esto porque estamos viviendo los peores cuatro años de los camiones y el que sobrevive en esto y no lo vende y no se muera ni le sube el colesterol va a ser como un héroe de la guerra nación de la tercera guerra mundial sigue en esto que ya Donald Trump va a ganar ya vamos a tener cuarto otra vez para atrás y no se quite y trate de evadir impuestos trate de hacer lo que tenga que hacer pero sobreviva sobreviva que rico que rico tener estos invitados que de verdad nos hacen falta porque con estos comentarios de la huelga y todo este estrés gracias a Dios que tenemos tipos de invitados que nos llevan la alegría que necesitamos mira tenemos ahora una orquesta una orquesta que es el legado de Ben Isabel tenemos los muchachos ahí concluimos con el profe el profe que concluía con esa dinámica tan chula que tiene y entonces le damos entrada a los muchachos inmediatamente que el público lo esté esperando porque ya hemos hecho promoción sobre eso esto es una sorpresa de parte de LPM de lo que tiene que ver rompiendo el millero Nana Nina también apoyando lo que es este proyecto de camioneros y hoy nos traen esta sorpresa que por cierto esa agrupación va a estar con nosotros profe en lo que va a ser la fiesta de los camioneros el día 7 de diciembre en fiesta en Paseic así que todos los camioneros tenemos una fiesta y nos vamos a citar en lo que va a ser la fiesta del camionero no pueden faltar ya vienen los artistas ya se están ubicando ya están entrando al escenario para nosotros darnos ese privilegio de escuchar una buena música y ese público que se ha mantenido Melisa fiel a nosotros el día de hoy de verdad que merece un aplauso gracias de parte de todos nosotros José Miguel a esa fiesta tienen que ir porque en esa fiesta se va a rifar un camión 2021 Cascadia Dios mío tenemos ¿cuántos premios tenemos? son 5 premios 5 premios tenemos el primer premio es el camión 2021 Freightliner Cascadia con menos de 500 mil millas ya segundo premio un viaje a un resort de la República Dominicana por 3 días todo incluido para 2 personas ay Dios mío tercer premio ¿cuál es Melisa? tercer premio es un set de tires para tu camión 8 llantitas por ride tires que le vamos a dar una vaina bien cuarto premio tenemos un paquete de elecciones para manejar un camión o sea para sacar su CDL solamente exclusivo en el estado de Nueva York excelente y por último premio hasta ahora porque no se sabe lo que viene por ahí tenemos un cambio de aceite para su camión por Fleet Service 100 dolaritos todos estos premios diciembre 7 en el pari que se va a hacer por la 95 Trucking Show ahí está en pantalla muchísimas gracias por favor comuníquense con uno de nosotros pueden comprarlo online y también todo el elenco de la 95 Trucking Show tenemos los artistas estamos ya casi preparados y vamos a dar el toque de honor de recibir a esta agrupación ellos representan la banda de Ben Isabel y hoy el profe que vino acompañarnos va a disfrutar de este elenco que estarán en vivo con nosotros en lo que va a ser la fiesta de los camioneros el día 7 de diciembre son de la familia ya esa gente en este instante ya deberíamos deberíamos bautizarlo como parte de la 95 Trucking Show ya lo sabe y mañana para que la gente no se lo pierda de 9 a 11 estaremos conectados en Instagram compartiendo con el público lo que está sucediendo llevándole la información de lo que va a pasar con la huelga de los trabajadores portuarios así que vamos a estar atentos vamos a estar en sintonía y cuando suene ese pianito nananina casi vamos a entrar inmediatamente con la buena música que nos traen estos muchachos para conocerlos para hablar un poco con ellos e inmediatamente entrar en materia porque el público está en sintonía y quiere seguir compartiendo dando me gusta dándole like como usted quiera llamarlo pero estamos en vivo y hoy se ve no 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 por lo menos por qué no vamos a darle un traquito entonces el que tiene cuarto bebé todos los días oye tú el que no bebe por algo algo está funcionando hay que beber señores todo el mundo va a morir no se protejan denle empallia que el mundo se va a acabar en iguia hay mucho sida pero eso el sida da como 20 años de ventaja para morir ese otro tema que está picante ese tremendo mira saludar a todo el público de jonathan como decía a lina que cumple año y también a todo el elenco de la 95 trucking show recordarles que tenemos los miércoles de conocimiento miércoles de conocimiento llevamos a un experto para hablar sobre lo de lista cómo sacar su compañía llevamos diferentes personalidades que nos ayudan a enderezarnos en este negocio porque lo que necesitamos es la educación ¿verdad prof? claro porque si no cometemos mucho huevo y no queremos eso y no hace como el mono que lo que hace el otro quieren hacer ¿cómo? no porque va a tu casa un tipo habla disparate que está haciendo pila de cuarto y la muerte y ella mira como es ¿y por qué tú no te metes en ese? y tú con ese bajo hay que asesorarse bien hay que asesorarse porque lo que dice el otro porque lo diga no lo crea porque tú no creen Dios ¿por qué va a creer un tipo voy a hablar disparate a tu casa que gana 5 mil semanales? porque le está enseñando el cheque no pero la necesidad es lo que no te enseña el deducible exactamente no te enseña los recibos nada más te enseña el cheque ¿qué problema? es para decir la mujer te bota tú no progresas mijo la noventa y cinco trucking show